Si todavía no te has atrevido con el sushi, guárdate este vídeo. Coloca el arroz lavado con el agua en un cazo, cuece tapado 15 minutos y deja reposar 15 minutos más. Calienta el vinagre de arroz y disuelve en él el azúcar junto con la sal. Remueve el arroz y colócalo en un recipiente. Ve moviéndolo a la vez que le vas añadiendo la mezcla de vinagre y abanicando para que se enfríe. Toma media alga nori y cubre la superficie con el arroz que has cocido. Repártelo bien dejando un borde sin cubrir. Añade el relleno, moja el borde con un poquito de agua, enrolla y ya lo puedes cortar. Elige el relleno que más te guste. Yo he utilizado salmón ahumado, espárragos, tortilla, aguacate y zanahoria. Combina a tu gusto y tendrás unos makis deliciosos. Para los nigiris, con las manos mojadas toma una porción de arroz, presiona y cubre con el salmón. Decora con mayonesa de sriracha y wasabi y acompaña con jengibre encurtido y salsa de soja.